... Cuando hablo de los diferentes minutos, pienso primero en aquellos 20 iniciales en donde el partido a pedido de Grau se plantea de tú a tú, pero el universitario acepta el tú a tú, y de hecho la U tiene la primera con esta acción larga en donde Zuccar pierde la pelota en la última jugada porque llega bien el defensor, se la puntea. Pero la réplica de Grau es de inmediato, aquí Carvano toca la pelota y tiene la oportunidad Sandoval de marcar para el Grau. Así arrancaba el partido. La lectura del partido de Álvarez fue atacar por el lado de donde no estaba Corso, no jugaba Corso, estaba Rugen, lo tiró a Sandoval de ese lado y por ese lado Grau hizo daño, pero la U encontraba espacios para transiciones como la de Zuccar anterior y esta de Quina, ¿no? Y esta de Quina, que sorprende a todos, aparece el saguero central desde el fondo, al final el corazón llegó, las piernas no. ¿No es cierto? Y termina la jugada ahí. Pero ya Universitario Deportes indicaba, acá hay un remate de larga distancia, de Zuccar, que por supuesto aceptaba el mano a mano y que sí podía. Cuando baja el vértigo del partido, Universitario con paciencia rota la pelota y se da esta acción. Murrugarra la tira, Novik convierte esa pelota en un pase-gol, es fantástico lo de Novik en esta acción, y lo que tiene que hacer Quintero, 39 minutos de juego, es poner la pierna derecha para marcar el primero de la U, aquí en repetición. La influencia de Novik en el partido se empezaba a sentir. Por ahí no se sentía tanto en el juego, pero sí en el resultado. Es un pase profundo, no es nada espectacular, pero Novik con este pivoteo de espaldas al arco lo convierte en un pase-gol. Ahí está la creatividad y la capacidad de un enganche para convertir en un momento clave además el partido. Y luego esto, ¿no, Alberto? Y luego esto ya en el segundo tiempo, en donde el partido es totalmente distinto. En el segundo tiempo la U entrega la pelota y la cancha, retrocede y Grau la tiene, sin ideas, Grau no cía daño. Y entonces Universitario poco a poco fue generando, y genera esta, es un lateral, es un lateral que sirve Cabanillas, se la da a Novik y todo además es mérito absoluto del 10 de Universitario. Le avisa a todo el mundo que va a sacar el centro a los compañeros que llegaban, todos creo que se la comen y por eso no van sobre una marca, y finalmente decide rematar al arco. Sorprende, creo, inclusive Fernández. Sí, Traudara le da la espalda a la pelota, Novik la pide al espacio, ahí encuentra la posibilidad de habilitar a Polo o a Zucar, no juega con eso, y finalmente termina sacando un muy buen remate que venza Fernández. Esta es la jugada en la que la selección a Andy Polo, ojalá no sea de consideración, no le impida llegar con la selección a... Es a la hora que cae. A la hora que cae, se doble el tobillo. Se dobla el tobillo, Polo. Pero bueno, estos son los minutos finales del partido, en donde después del segundo gol, Grau se va con todo al ataque, universitario acepta la propuesta y genera alguna...